Hola, soy Encarna, trabajo en el Centro Municipal de Mayores Castilla. Como este año no ha podido ser la despedida en MedCentro, os envío este pequeño vídeo. Quiero en primer lugar acordarme de todos aquellos mayores que nos encuentran entre nosotros, que nos han dejado. Y quiero mandar un saludo y un abrazo muy fuerte a sus familias y a sus amigos. Luego también quiero recordar a aquellas personas que no han pasado muy mal en los hospitales con el tema del coronavirus y que afortunadamente se han recuperado. Luego felicitar a todos los mayores por su entrega, su colaboración, a todo el equipo de profesores, porque han estado ahí cuando los hemos necesitado. Y han trabajado con nosotros en todo lo que les hemos pedido. Y para finalizar, pues desearos un feliz verano. Deciros que os echo mucho de menos. Que me he sentido muy querida con todas vuestras llamadas y vuestro whatsapp. Y deciros que sois maravillosos. Y bueno, pues que disfrutéis del verano, que disfrutéis de la familia, de los amigos, del sol, de la playa, de la naturaleza. Y en una palabra, que disfrutéis de la vida. Un beso muy fuerte. Os quiero y nos vemos pronto. Hola chicos y chicas, para los que no me conozcáis por si acaso, pero creo que me tenéis muy visto, soy Carlos, soy el animador del Centro de Prosperidad Santa Hortensia. Os dedico este vídeo porque como sabéis todos los años, al final del curso, pues hacemos la semana de mayores. Este año, por desgracia, con esto del coronavirus, pues la hemos tenido que hacer desde casa. Pero bueno, la verdad es que nos hemos descubierto que a través del blog, de los grupos de whatsapp, del canal de youtube, pues habéis estado muy activos. Y la verdad es que vuestra ilusión y vuestra participación a veces es desbordante, cosa que se agradece mucho. Así que no hemos querido defraudaros y nos hemos preparado esta semana, que como habéis podido ver, pues ha estado repleta de cositas, de muchos vídeos, de muchos recuerdos. Y espero que os haya gustado. Solo me queda dar un recuerdo para aquellos que ya no están, que este coronavirus se ha llevado por delante. Y mandar un saludo y un abrazo afectuoso a sus amigos y a sus familias. Porque ha sido, la verdad, que bastante duro. Y sé además que vosotros también lo habéis pasado bastante mal. No ha sido fácil este encierro, este confinamiento. Pero bueno, todo llega a su fin y por fortuna ya vamos viendo un poquito más la luz. Aún así, pues hemos tenido que estar en casa. Así que, no, tampoco ha estado mal poder seguir enviando cositas desde casa. Y además habéis respondido muy bien. Solo me queda deciros que seguiremos en el blog y seguiremos enviando cosas, aunque os hemos dado vacaciones, para las actividades. Que se os echa mucho de menos. Yo he hecho mucho de menos al taller de senderismo, a las senderistas, a las andarinas, a los andarines. He hecho mucho de menos a los jardineros, a las jardineras, del taller de jardinería de IESES Santa Hortensia. Estoy convencido de que nos vamos a ver muy pronto. Así que, solo me queda deciros que lo paséis muy bien en verano, que os cuidéis y que nada, que os echa de menos. ¿Vale? Adiós, guapos y guapas. Hasta luego. Bueno chicos, os mando mi vídeo de despedida en este sitio tan bonito, aquí en el Palacio de Cristal, en el Retiro. Pues nada más, pero con las mascarillas, como nos podéis ver a todos. Bueno chicos, un poco deciros que esta semana ha sido un poco más rara que las semanas de fin de curso de otros años, porque hemos estado todos en casa y hemos trabajado, hemos hecho una semana virtual con representación de algunos talleres, recuerdos de otros talleres, un poco pues para hacer una semana del mayor diferente, este año diferente. Espero que os haya gustado a todos y bueno, recordad que nosotros seguimos trabajando, seguimos estando aquí con vosotros. Os vamos a seguir llamando, haciendo cosas en el blog, mandándoos cosas en el whatsapp. Si queréis llamarnos vosotros, también podéis llamarnos y estamos aquí para lo que queráis. Sobre todo hacer una mención especial a los que no están, que por desgracia no son muchos, pero son y se van a echar de menos y un poco, daros un poco esperanza, porque hay que tener esperanza para ver si poquito a poco vamos saliendo de esta. Yo por mi parte, pues nada más, despedirme, os echo mucho de menos y se hace muy raro no veros, aunque hable con vosotros todos los días, pero pues siempre es todo muy diferente, pero nos tenemos que acostumbrar y tenemos que empezar a vivir con esperanza, con ilusión y poco a poco y con ánimos y con fuerza de que vamos a salir de esta y pronto nos vamos a ver. Os voy a tirar un beso, aunque no debería, pero bueno, no hay nadie por aquí. Espero veros pronto y que tengáis muy buen y muy feliz verano. Adiós.